Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy que va a ser cortito, o eso entiendo yo, porque han cambiado el banner y han incorporado cositas nuevas al gala. Primero de todo, voy a iniciar con esto que es necesario. ¡Feliz Navidad! Y he visto cositas que si tienes a la gallina y a Narmaya y vas con luchador, este tío lo hace todo. Y aparte, también pone aquí en banner a la señorita Juana de Luz Grand, que yo la tengo y es muy útil. No es tan fácil de usar, pero es muy muy útil. Y aquí los podéis ver a los dos. La espada de este... Bueno, primero vamos a hablar de lo que es el señor, lo que hace. Él es un gran y por Lore tenía que ser fuertísimo, porque es de la campaña y la historia principal de Lucio, los gemelos de Lucio y las locuras esas. ¿Qué pasa aquí? Pues ojito. Su Oggi proporciona mucho daño. Mucho daño, ¿vale? He visto que hace hasta 6 millones de daño con ciertas grids y composiciones y buffos. Obviamente con la gallinita todos los daños suben. Pero cuando hace Soggi, Nex Eclíptica, que es esta habilidad aquí, se activa dos veces. ¿Por qué es importante esta habilidad? Porque fijaros, robas uno de los cuatro elementos del enemigo, que en este caso básicamente es que le pones una reducción de ataque de un elemento random de estos, pero no se repite. Y tú te lo proporcionas como buffo de daño. Y este buffo no se puede quitar. ¿Qué pasa? Tú haces primera habilidad y después si tienes a Killing, que esto normalmente yo lo he visto con Killing, pues haces esto. Esto, después haces Killing y lo activas dos veces. Y tienes tres veces esto puesto. ¿Para qué sirve? Pues porque si tienes todo, aquí se activan las pasivas. Y esto ya es una maldita locura. Bonus de daño de efecto a los elementos que has robado. O sea, tienes daño extra. Y los buffos no se pueden quitar una vez tenéis los cuatro elementos. Así que otro más que no se puede quitar los buffos en tierra. Vale, no puede curarse. Pero, y recibe daño por todos los turnos. Ya, pero es que este tío en OTK va a ser una bestialidad. Y en batallas cortas también. Además, buffa el daño crítico en cap. Sharp boost a la defensa. Por lo tanto, tiene una defensa increíble. Hace multiataques. Y convierte el daño recibido de este que se va por turno en curaciones. Está muy bien en el lore. Pero es que ahora vamos con lo que hace él por sí mismo. Normalmente yo lo que he visto es, y en lo más lógico, empieza la partida usando esto. Le quitas el buffo a los aliados. La partida empieza sin que tengan buffos. Y te metes la barra completa de carga. Después tienes aquí lo de que Elemental Friction Effect y Prision War. ¿Qué hace esto? Pues fijaros. Pierde el elemento original. Y lo convierte en agua al enemigo. Así que puedes ir con tu party de Darmaya, Gallinita y Sanalfón a cualquier boss. Y lo conviertes en un boss de agua. Yo he visto a Daradniel Olivia que se la hacen en el turno 1. No, en el turno 2. En 2 turnos se hacen a Daradniel Olivia porque la convierten en un bicho de agua. Y Narmaya y este bicho la parten por la mitad. Aún encima le impidas que haga los ogis. Esto también puede ser bastante útil para el tema de los dragones. Porque inutilizas por completo los dragones. Es una malita burrada esta habilidad. No tiene mal sentido. ¿Cundown de 9? Sí. Esto dura 2 turnos y esto dura 5. Pero que como tengas Killing, esto lo puedes activar como no te apetezca. Y aún encima es que hace daño. Yo os digo, he visto a la Ray de Lucio, la de más altemonidad, la que tiene la cara azul. Que el bicho le quita todos los buffos importantes. Y no puede hacer sus habilidades extra. Es increíble lo que hace este bicho. Pero increíble. Y ahí no acaba la cosa. Porque fijaros en la espadita. La espadita, cuidado con ella. Es un sable. Bueno, no está mal. Los sables siempre vienen bien. Tank and Counter Effect. Twerth Alice. Todos los aliados ganan Counter. Esto es ahí lo que hace Narvaya, ¿verdad? Que Narvaya sí es tarjeteada. Ella, si ha hecho Augie, countería. Tiene una habilidad que le da Counter. Pues esto encima sería otro Counter más. Y después activar sus habilidades. Es increíble. Pero que son 3 hits. Vale. No sé si se llegará a jugar como arma principal. Pero es muy troncho. ¿Y qué más hace este arma? Pues. Si tenéis a Lodelia. Que es el de Boker de la Torre. Os va a encantar esto. Porque. Big Supplemental Boost. A Skill Damage. O sea. Los daños de habilidad ganan Big Supplemental Boost. Y aún encima las skills tienen Skill Damage Cap. Esto no es ni un malito normal. Es muy estúpido. Y esto de aquí. Pues mira. Aún encima le da estadísticas normales. De triple ataque y daño. Digo normales. Porque ese es mal y es mal. Pero es que son buffos buenos. Pero esto es lo más importante. Big Boost. A dos cosas. Que no se suelen ver. Y estamos hablando de tierra. Que por daño de habilidades. Hace muchas locuras. Narvaya. Vosotros lo podéis comprobar. Si tenéis la build al máximo nivel. La última de ellas. Pues que. Puede llegar a hacer 5 millones de daño. De counter. Pues con esto. A saber dónde llegan las cosas. Es increíble lo que han hecho con Sandalfon. Y. Yo me he guardado las tiradas de ayer. Así que vamos a ver si tengo suerte. ¿Qué me faltaría? Pues a ver. Tengo a Narmaya. Pero no tengo a la galleta. Vamos a ver si tengo suerte. Tengo 8 tiradas. Vamos allá. Vamos allá. Empezamos mal. Mi intención no es hacer Spark. En este banner. Porque yo tengo el objetivo de. Filene y la. Y la zodiacal. Pero es que este Sandalfon es una bestia. Uf. Ni. Van 2 de 8. Vale. Recuerden una cosa. Que no lo he dicho anteriormente. Todas estas armas que están saliendo aquí. No las reduzcáis. No las reduzcáis. O se las deis de comer a. Bueno. Las SR. Sí. Yo recomiendo que se reduzcan. Porque dan muchas piedras. Pero las SR. No se las deis de comer al yunque. Porque. Vienen skin level 10. Y esto prácticamente es como una SSR. A la hora de darse a comer a otro arma. Así que para skin level son increíbles usarlas así directamente. Oh Dios mío. Pero solo una SR. A un colega hoy le han tocado 4 SSRs en la misma tirada. A ver si tengo yo la suerte de ello. Venga. Venga. Joder. A ver. KMR. No te olvides del spark que tuve. Que fue bastante doloroso. Porque me tocaron muy pocas SSRs. Estamos en un flash gala. Las SSR tienen una capacidad de que te toquen el doble. Por favor. Joder. No me ha mentido. Siempre tengo la esperanza de que me mienta en la ilustración del cristalcito. Vale. Van 5 ya. Va siendo hora. Sé que a algunos gustará verme sufrir. Pero a mí no me gusta sufrir. No soy sado. Vale que juego un gacha. Y eso es un poquito sado masoquista. Pero. Ay. Es que dolor. También te os he dicho. En la primera ruleta esta del banner. Tengo 8 tiradas. En ningún SSR. En 8 tiradas. Al menos tengo 80 cristales para spark. Si en las siguientes ruletas me sale bien. Podría llegar a hacer un spark sin gastar cristales. Y eso todos sabemos que está muy bien. Por favor. Muku. Venga a compensarlo. No. Bueno. Ahí te doy muy mala suerte. Esperemos que en las siguientes tiradas de la ruleta de esta noche tenga más suerte. Y a ver si esta suerte que no he tenido aquí. Se me pasa para Shadowverse. En el cual ya tenemos la nueva expansión. Y en cuanto termine de grabar este vídeo. Voy a ponerme a grabar las tiradas que tengo. De los 80 y tantos sobres. Más lo que tengo acumulado. Que es así tickets y tal. A ver si me tocan cosas buenas. Porque han soltado todas las cartas de golpe. Y esta tarde vamos a tener un análisis de todas ellas en el canal de Yoritomo. Después lo subiré a mi canal de YouTube. Claramente. Pero. Ahí vamos a analizar todas las cartas. Va a ser un análisis largo. Porque hay mucho que hablar. Y a ver que es lo que me toca a mi. Pero ya os digo. Esto de aquí. Esto de aquí. Merece muchísimo la pena. Ya os digo. Con la armada y ahí con la gañita. Es una maldita locura. Sobre todo si tienes la clase de luchador puesta. Porque puedes hacer varias autoataques por turno. Pero... Muy muy buen regalo para aquellos que les haya tocado. Los Andalfons. Y ya. Aquí sí que sí. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os tengáis mucha más suerte que yo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y apagamos de forma normal. Porque sabemos cómo va esto.